Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar con el tesorero de la Asociación Civil Propietarios de Alojamientos para Fines Turísticos, allí en las grutas, me estoy refiriendo a Carlos Faragán. Carlos, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, igualmente, lo hemos convocado porque lamentablemente han sido noticias en las últimas horas por una controversia que se ha dado esencialmente con algún medio gráfico de importancia provincial y que ha impactado de lleno en el trabajo de ustedes, que si bien es cierto es una temporada típica, uno busca, en cierta forma, intentar de paliar la situación de la mejor manera posible. Se han encontrado con este tema que algunos planteaban en el cierre de la temporada, así por el 31 de enero, cosa que tanto desde el EMPROTUR como desde el propio municipio de San Antonio se han encargado de desmentir categóricamente. Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos parte del EMPROTUR como asociación de casas, de departamentos, de alquiler. Y sí, por eso hemos emitido hoy un comunicado, nos hemos reunido ayer toda la comisión directiva para justamente no avalar los dichos de ese diario porque la verdad que le hace muy mal al destino. Bueno, en ningún momento desde la asociación nuestra, y como quisieron endilgar que el presidente de la asociación había dicho eso, en ningún momento lo dijo. Lo único que él mencionó es que debido a la situación actual económica que estamos viviendo todos, no acá en Las Brutas, sino en todo el país, algunos prestadores están bajando la calidad de sus servicios, pero nada más, eso no es lo que justamente la periodista que hizo la nota haya dicho que se cierra la temporada. En ningún momento se dijo de parte de nuestra asociación y de parte del presidente que se cerraba la temporada. Eso hay que desmentirlo categóricamente porque no es así. Además, no tiene sentido eso porque va en contra primero del lugar y segundo, todos los que somos prestadores turísticos, tenemos un trabajo que es de toda la temporada y no es verdad lo que dijo la señora periodista. Pero bueno, por eso hicimos un comunicado de parte de la asociación nuestra para desmentir todo lo que salió ahí publicado y bueno, que el resto de la gente, los turistas que nos visitan, que gracias a Dios ahora se está viendo más cantidad de consultas, parece que la segunda quincena va a venir un poco mejor. Entonces, bueno, emitimos este comunicado para que todos se queden tranquilos que la temporada va a seguir como tiene que seguir y terminar cuando termina siempre, que es en Semana Santa, lo habitual de acá de la gruta, San Antonio y el puerto, ¿no? Seguro. Carlos, digamos que la situación es compleja en todo el país y esto lleva a agudizar el ingenio. Quizás en vez de bajar la calidad de los servicios, uno tratará de renegociar determinadas cuestiones porque lo que tienen es que captar al cliente, al turista que va a las grutas si está lejos de bajar las persianas o de prestar un peor servicio, había cuenta que hay que tratar de que, de alguna cierta forma, el turista vaya a las grutas y mantenga, aunque uno tenga que resignar quizás desde el punto de vista económico, algunos pesos, pero no nunca los servicios. Mire, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mi caso particular y la gran mayoría de los prestadores que integramos esta asociación no bajamos la calidad del servicio. Sí hay algunos, que a mí particularmente no me consta, pero que por lo que se ha dicho han bajado la calidad de su servicio, el que le daba toallas no se las da, pero bueno, como dice usted, hay que tratar de bajar un poco, como se ha hecho ya eso en varias notas que de parte de la asociación nos han preguntado, la temporada empezaba con un valor del alojamiento, y bueno, justamente lo que dice usted, que es la realidad, la realidad que estamos viviendo a nivel nacional, hubo que acomodar los precios, porque bueno, a nosotros nos impactó como destino turístico quizás más el aumento del combustible que otras cosas, porque desde los centros urbanos importantes que vienen al Égido, San Antonio, Las Grutas y el Puerto, que son Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, la misma Patagonia, nos ha impactado mucho el aumento del combustible, entonces, y también mi caso particular, he tenido que devolver reservas de gente de San Luis, que son grandes turistas que nos visitan año a año, porque la administración pública de San Luis, el gobierno que tomó ahora, le desdobló los salarios, entonces, claro, no, tenían pensado cobrar en diciembre su trabajo, y le dijeron, no, mirá, te lo vamos a pagar en dos veces, en diciembre y en enero, entonces, eso nos ha perjudicado terriblemente, pero bueno, no es la gran mayoría, respondiéndole a su pregunta, de bajar la calidad de los servicios, y no, al contrario, es resignar justamente un poco de la ganancia en pos de seguir privilegiando el destino, porque lo más importante que tenemos acá es el turismo, entonces, las Grutas, San Antonio, el puerto del Este, tienen que tratar de que los turistas de todo el país nos sigan visitando año a año, y bueno, dada esta situación actual, ir acomodando un poco los valores, como ya se han hecho, para que todo el que quiera visitarnos lo pueda hacer, con un sacrificio muy grande, porque eso lo entendemos nosotros, porque no somos ajenos a todo lo que nos pasa en el país, ¿no? Además, digo, como usted bien apuntaba, quizás tenga clientela de hace muchos años, y de pronto, ahora ese cliente que venía históricamente ve este reconocimiento de parte de ustedes bajando un poco los costos, y también allí sabe interpretar el esfuerzo de aquel que viene a las Grutas, y es reencompensado en función de que ustedes bajan un poco los costos, y a futuro, bueno, se volverá a acomodar todo, y seguramente valorarán el esfuerzo que ustedes han hecho en este momento. Sí, tal cual, tal cual, y lo saben. Y justamente el turista no es ingenuo, porque valora todo eso. Si uno acompaña la situación actual que estamos viviendo, bueno, el turista que viene año a año, eso lo valora totalmente, porque uno, como le decía, no es ajeno a esta situación que nos pasa, y bueno, y entre todos, tenemos que tratar como lugar turístico, que es que sigan viniendo a pesar de los problemas actuales. Entonces, bueno, una de las formas de acompañar es esa, es bajando un poco, que ya se ha hecho, la gran mayoría de los prestadores turísticos de casas y departamentos en alquiler, hemos bajado los valores, hasta prácticamente bajarlo, no digo al costo a costo, porque hoy el llamado a la verra, llevar las toallas, las sábanas, todo eso se ha incrementado, como se incrementó todo, la leche, el pan, entonces, hoy los costos son altos, pero bueno, es una coyuntura que está en todo el país, y bueno, tenemos que acompañarla. Como destino turístico, hay que tratar de que, justamente, ayudar al turista y darle las gracias, que siguen viniendo a este hermoso lugar, que es el Ejido, San Antonio, la Gruta y el Puerto, para que nos sigan visitando, eso es lo más importante. Y lo que le tiene que quedar en claro al turista es que habrá actividad en las grutas, como es habitual, hasta Semana Santa, y que cualquier otra circunstancia, nada tiene que ver con la realidad que ustedes llevan adelante. Tal cual, tal cual, hay que dejar tranquilo, y aprovecho para agradecer, en este caso, a usted, que nos ha llamado, para dejar tranquilo al turista, que acá estamos, y la gran mayoría, hasta Semana Santa abierto, y muchos casos de prestadores tienen abierto todo el año. Entonces, hay que valorar todo eso, y bueno, ponerle el hombro ante esta situación complicada, inesperada, pero bueno, ya la tenemos la temporada encima, y bueno, hay que llevarla de la mejor manera posible, y tratar de que los que vienen a hablar, de ninguna manera la temporada, como salió en ese diario, se va a cerrar el 31 de enero. Eso es una falacia total. Carlos, ha sido usted muy amable, le agradezco que me haya atendido. No, por favor, un gusto, y bueno, de la asociación nuestra, de alquiler, de casas y departamentos de acá de Las Grutas, siempre a su disposición cuando lo necesiten. Gracias igualmente, que estés muy bien. Igualmente, bienvenida. Hasta pronto, adiós. Muy bien, así hablamos con la gente de Las Grutas, para seguir llevando claridad en torno a esta cuestión que se ha planteado con respecto a un hipotético cierre de temporada, cosa que está siendo desmentido absolutamente por todos, de manera categórica. ¡Gracias!